presentan los colores de arco iris que normalmente también aquí lleva por lo menos todos los colores esto es la estalla o puña porque aquí se sirve la comida esto es la más chiquita, la estalla que haremos visto en una foto que aquí también se guardan las hojas de coca cuando se ofrece para que una secundaria